¡Hola Pinifans! Así que estáis listos, quiero que me pongáis en los comentarios como os la imagináis Así que vamos a ver, la habitación es así, es como un poquito alargada Así que vamos allá, a ver Primero, la puerta está... a ver, vamos a coger la puerta La puerta está aquí Yo creo que la puerta podría ser, a ver, la que más se podría parecer Podría ser esta, no lo sé, pero bueno, voy a poner esta porque sería la que más se parecería Y estaría más o menos por aquí Sí, más o menos Y aquí tengo como un armario, así que vamos a poner el armario aquí, a ver Paredes, paredes Es que estoy acostumbrada a pegar Así que vamos a poner una pared aquí Y tengo aquí como un mini armario, como el de la casa inicial, pues algo así Así que vale, esto sería... bueno, lo voy a dejar así, después lo decoramos Y lo voy a poner más en el centro Y voy a poner el suelito A ver, el suelito Sería... es como de color marroncito O sea, es como... y es así de maderita Sí, bueno, a lo mejor es más claro, pero es que no hay color más claro en Bloxburg Me parece mal Ay, aquí no he puesto suelo Bueno, pero más o menos sería algo así Vamos a pintar este también aquí, ahí Y las paredes son como rosita Este, este es igual a este color Son así pastelitos Así que vamos a poner esto pastelito Todo pastelito Este creo que no es... bueno, no lo sé por dentro La verdad es que no me he puesto a pensar, pero creo que no Pero bueno, yo lo dejo así Y esto, la puerta es de color marrón Es que es marroncita también Así que vamos a pintarla y sería de marrón como de madera Sería algo así, algo así más o menos Esto y esto es blanquito Es como, es como medio... medio... como un poco amarillo Este, este, yes, yes Este, vale, más o menos es así Primero estoy haciendo un poco la formita Y aquí tengo una ventana Que es como ventana-puerta O sea, es que es como... tengo aquí un mini balcón Así que yo creo que vamos a coger la puerta esta ¿Dónde está? Esta, sí, que la gente la utilizamos a veces para modo ventana Y está más o menos tipo por aquí Así, oh, yes, yes Y es, bueno, vamos a pintarla más blanquita El cristal es más blanquito así Ajá, yes Me encanta, vale Y ahora vamos a empezar ya con decorando diría yo Así que vamos a ver Primero vamos a empezar por este lado Así que aquí tengo como un mini armario Que el que más se parece podría ser este Pero es un pelín más alto Pero bueno, no es exactamente así Y aquí tengo... ahí tengo un piano Pero como que no lo voy a poner Está como en una cajita Hombre, porque un piano ahí no me entra Bueno, vamos, me ocupa toda la habitación Así que vamos a poner esto así Y es algo así Lo voy a poner... voy a poner otro Para que parezca más gordito Así Y habría otro cajón Pero bueno Que no Así que esto sería de color... Esto es de color blanco Esto es de color blanquito Y tiene un cajón rosa Pero bueno Me temo que no lo voy a poder poner Así que voy a poner eso rosita Y esto rosita también Y vamos a poner esto así Ajá, y es Y aquí pues... aquí tengo... Aquí encima me pongo cosas Y tengo un cactus ¡Sí! Tengo un cactusitos, chicos Lo utilizo hasta en la vida real ¿Os lo podéis creer? No me libro... no os libréis de los... De los... de los cactus, chicos De verdad Si me vas a ponerlo es más o menos... La verdad es que sí que se parece En realidad tiene la forma así Y aquí tengo un cuadrito Ay, espérate Vamos a poner cuadrito, cuadrito No, este no ¿Dónde está? Hay uno que se parece bastante Pues no lo veo, amiga Ay, no Da igual Voy a poner este Vamos a poner este Algo así Aunque esto es mucho más alto Pero bueno Vamos a ignorarlo Y después aquí Tenemos la camita Que la camita La que más se parecería Sería esta Sí, yo creo que sí Más o menos Sí, la verdad es que sí que se parece La anchura y eso Es más o menos igual Sí que estaría más o menos ahí Ay, espérate Vamos a ponerla más pegadita Está pegada al armario Así Ajá Y esto es de color rosa También es todo rosa Sí Pero bueno A ver, vamos a poner esto Más blanquito Esto rosita Y esto Eso hay que color blanco Creo que es también La verdad es que está quedando Más bonita de lo que es en real Sí, sí Parece que sea Parece el triple bonita Pero bueno Vale, y después aquí Tengo como un Como un baúl Pero lo que pasa es que aquí No hay baúles O sea Sería súper guay Que pusieran un baúlcito Estaría súper guay Pero bueno Vamos a poner esta mesa Como si fuera un baúlcito Creo que la habitación Me ha quedado un poquito Más grande de lo que es Sí, la verdad es que sí Es como más pequeñita Vale, pues vamos a Vamos a poner esto Espérate Vamos a mover esto aquí Lo siento ventana Pero bueno Te voy a mover Para que no te eliminemos Pero esto es más pequeñito aún ¡Ah! No, esto no, chicos Por favor O sea, aquí va a ser más fácil esto Espérate Madre mía Qué lío me estoy haciendo Vale, no Esto fuera Ay, ahora tengo que eliminar El suelo también Bueno, no pasa nada No pasa nada Vale, la habitación Sería mejor hasta aquí Hasta aquí Ajá Quitamos esto Ay, he pintado Se han pintado las de fuera No es justo esto Pero bueno Vamos a poner esto así Y mira, he dejado el suelito este Aquí Ahora sí Ahora sí que parece más Más la habitación Pero claro Como vosotros no sabéis cómo es Pues Das the problem Pero bueno Vamos a ponerla en medio Ah, ah No No, yo la quiero así Ahí, vale Ahora sí Ahora sí Vale, vamos a pegar esto Está casi pegado a la ventana Pero bueno Vamos a poner esto así Ahora sí, vale Y tenemos esto La cama aquí pegadita Y aquí tenemos como un baulcito Que es de color blanco También Y ahí pues tengo varias cositas Y la verdad es que estaría Me gustaría Estaría súper guay Poner aquí encima Como cojines Así en plan Imaginaros que esto es un cojín así Pero bueno Como no lo tengo No lo voy a poner Así que sería algo así Esta parte Y la verdad es que queda como Que no entras casi Pero la verdad es que hay bastante espacio Para pasar Pero bueno Después aquí tengo Tengo como puertitas Para abrir el armario Es el armario Bueno, bueno Vamos a poner Esta Aunque no es exactamente así No, es que así no es ¿Cómo sería yo? Es como una puerta Un poco extraña Pues da igual Porque es que es súper Es como una puerta Que se abre así de armario Es que esto no es como Que abres una puerta Y tienes aquí ropa No, esto es un armario Entonces Ese es el problema Vamos a poner Vamos a poner esta puerta Y ya está Porque Si no puedo pasar una eternidad ahí Y bueno Ahí tengo por ropita Vamos a poner la ropita Ahí está ¿Dónde está eso? Eso estará en almacenamiento ¿No? Esto Esto es igual Yo esto no lo pongo En mi vida En las casas No sé por qué No estoy acostumbrada A poner eso Vamos a poner eso ahí Ajá Ajá Y ahora Vamos a hacer esta parte De aquí ¿Qué sería? Aquí pondríamos Eh No, no, no Uy Aquí esto ha quedado muy pequeño Es que esto ha quedado No, pero bueno Vamos a intentarlo A ver Aquí tengo un armario Vamos Que sería este Uy Este es igual a este Os lo juro Es idéntico Vamos a poner este Aquí Y es blanquito también Aunque esto es Esto Este es todo blanco Ajá Después aquí tenemos La mesa de Donde estudia ahí Que ahora mismo No estoy ahí Estoy en otra habitación Pero bueno A ver Esto estaría ahí ¿Y qué silla? Ah, mi silla Mmm Buah Las sillas Qué complicado Vale Las sillas La que más se podría parecer Sería esta Y es Las sillas como rosa Fosforito Tipo este Sí Pero bueno La verdad es que queda un poco mal Aquí en Bloxburg Pero en la vida real No queda tan mal De verdad Os lo prometo Y esto es blanco Ajá Ajá Sí Vale Ahí tengo Bueno aquí hay unos cajones Ay espérate Creo que hay una mesa Que se parece más Esta Esta se parece aún más Vale Esta me gusta más Y la vamos a poner Ahí pegada Ajá Y ahí tengo pues Un armario con cosas Vamos a poner esto Así Así Ajá Vale Me encanta Vale Y ahí tengo Aquí tengo Mira aquí tengo Colorines ¿Dónde están los colorines? Por aquí más o menos Tengo colorines Y ahí Aquí tengo Aquí esto ha quedado un poco Extrañamente pequeño Pero bueno No pasa nada Y aquí tengo una estantería Ajá Ajá Vamos a ponerlo Ahí Así Que también es blanca Os lo juro Que no sé por qué Queda tan bonita aquí Pero en realidad no sé No es tan así Pero bueno Esto Aquí tengo Bueno la verdad es que me da Un poco de pereza Poner todas las cosas Pero Tengo libritos Espérate Vamos a girar esto Ahí Tengo libritos Aquí tengo libritos Y tengo Bueno tengo Hay 300 cosas Y después Aquí Que la verdad es que Esta queda un poco justito Pero en realidad no queda Tan poco espacio Vamos a poner la puerta Más ahí Y ahí por último Tengo Mi instrumento Que bueno Yo toco el chelo Pero bueno Voy a poner una guitarra Porque es lo que más se parece Así que vamos a poner aquí La guitarrita Y bueno Que no tengo una guitarra ¿Vale? Así que quedaría Algo así Oh my god Oye pues si se parece Si se parece Si vamos a poner La iluminación Ajá Vamos a poner un poquito De luz Ah y también Quiero poner una cosa Que a lo mejor Queda guay Así que vamos a poner Esta luz Aquí Más o menos Aquí Y otra aquí dentro Y después También tengo Mirad Voy a poner esto ¿Dónde está? Vamos a poner Bueno Vamos a poner esto Y los enchufes ¿Dónde están? En electrónica Estarán ¿No? No lo sé Pero bueno Yo lo miro No, no, no Electrodomésticos No, electrónica Sí Pues tengo uno Por aquí Y aquí abajo Tengo Como más enchufitos Ahí Yay Ay no Puesto techo Bueno Vamos a poner un techito De estos rápidos Y vemos a ver Que tal ha quedado A ver si ha quedado guay Venga Así que ponemos Techito Ponemos Uy Por fuera ha quedado Un poco extraña Pero bueno Como es una habitación Así que voy a pintar La rosita Para que quede más Bonito ¿No? Por fuera Rosita Rosita Y aquí tengo Un mini balcón Pero bueno Mini balcón Mini mini balcón Que vamos a hacerlo También Que sería algo Así No lo sé La verdad Que esto sería Esto es de color ¿De qué color es esto? Es que ahora Me pongo a pensar Y creo que es Como gris O marrón Ni idea Después lo miro Porque ahora No me puedo ir A mirarlo Pero creo que sería Algo así Si vamos a poner Una vallita aquí ¿Para qué? Porque vamos Si no Y yo vivo En un quinto piso En un quinto ¿Vosotros En qué piso vivís? Por eso tengo aquí Un mini balcón Bueno porque si es así Es como un poco extraño ¿No? Que vives en el primero Y tienes aquí un balcón Pero no Si vamos a ir a verla ¡Woo! Vamos Chan, 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 chan Chan, 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 chan Bueno la puerta está al revés ¡Wow! ¡Wow! Me encanta Ha quedado súper real A ver Vamos a sentarnos ¡Yay! La verdad es que esta ventana Es que es como Esta es igual Esta ventana Aunque se abre Para el otro lado Pero bueno Y aquí tenemos Un mini balcón Que bueno diréis Que hay un balcón Pero no salgo casi nunca ¿Por qué? No sé Pero bueno Y aquí tenemos El armario La verdad es que ha quedado Súper parecida Así que chicos Os reto a que hagáis Esto de hacer vuestra habitación La verdad es que La verdad es que es divertido Es divertido Y cuando digo A ver Y esto de qué color era O cómo era esto Y dices ¡Ah! No me acuerdo Pero la verdad es que Ha quedado bastante parecida La verdad es que sí Me encanta Así que espero Que os haya gustado El vídeo Chicos Y ir a pasaros Por TikTok Y seguirme Chicos Y suscribiros Al canal Así que Gracias por quedaros Hasta el final Chicos Y eso es todo Así que espero Que os haya gustado Mi habitación Es pequeñita Es pequeñita Lo sé Pero bueno Es La verdad es que Entra muchísima luz Por aquí Y me encanta Así que Eso es todo Chicos Así que Adiós Pini fans Adiós